Juan Francisco observa con preocupación una de sus plantaciones de brócoli en Murcia, en el Levante Español. Riega estas plantas gota a gota durante una hora al día. Es el doble de lo que solía necesitar, pero la sequía y las altas temperaturas no le dejan otra opción. Las plantas están como languidecidas por las altas temperaturas. Sin agua, su explotación de 300 hectáreas se verá mermada, igual que la de otros agricultores de esta zona conocida como la huerta de Europa. Son muchísimas miles de hectáreas que se cultivan aquí. En cuanto eso lo reduzca a la mitad, pues todo lo que no se cultiva será desierto, en pocas décadas, en pocos años. Gran parte del agua que almacena Juan Francisco viene del conocido como trasvase Tajo Segura. 300 kilómetros de tuberías y acueductos que desde finales de los años 70 trasladan agua desde el nacimiento del río Tajo hasta la región del Levante. Pero para hacer frente a la desertificación que amenaza a un tercio del país, el Gobierno de España ha aprobado un decreto que reducirá progresivamente la cuota de agua que se puede trasvasar, levantando quejas en el sector agrícola. Va a provocar de forma inmediata, en el momento que empiecen a aplicarse esos caudales ecológicos, una reducción muy importante de la superficie de cultivo, una pérdida de empleo también muy importante, y la incertidumbre de mantener una agricultura que es competitiva, moderna, que utiliza un sistema de regadío el más eficiente de Europa. Los sindicatos estiman que se perderían más de 15.000 empleos de manera directa y alrededor de 137 millones de euros anuales. Juan Francisco tiene claro que sus hijos ya no se dedicarán a esto, pero también teme por el futuro de los 700 empleados de su cooperativa. Esos puestos de trabajo son los que ahora tenemos la incertidumbre de no saber si los vamos a poder mantener, porque si no disponemos del agua, no podemos seguir cultivando las fincas, pues lamentablemente habrá que reducir plantillas. Sin embargo, los expertos creen que se había sobrepasado la capacidad del río Tajo y recuerdan que cada cuenca fluvial debería administrarse con sus propios recursos hídricos. El que tú dependas de recursos externos, digamos que puede ser una solución temporal, pero hidrológicamente digamos que es una irregularidad. Una opinión que también comparten en Greenpeace, a quienes la reducción del agua del trasvase les parece una buena noticia. En este caso el río Tajo necesita esos caudales, necesita ese agua para sobrevivir sus ecosistemas y también las gentes que viven en el río. Con lo cual es una buena noticia desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista social. Al otro lado del trasvase, los habitantes de la cuenca del Tajo denuncian que les están dejando sin agua. Los asientos del kiosco estaban inundados de agua, o sea que estabas bebiendo y con los pies metidos en el agua. Pues eso ya hace años que no lo hemos visto. Carlos recuerda la época en la que esta era una zona de recreo, con bares, restaurantes y veraneantes que disfrutaban del conocido como Mar de Castilla. Una imagen muy diferente a la actual. Ver aquí que solo ves el río, pero con la tierra cuarteada, cuarteada como si fuese un desierto, un desierto. Eso da pena porque era la zona más fértil. Todo eso estaba lleno de árboles, de frutales y viñas y de todo. El agua, para que os hagáis una idea, llega justo al límite con los pinos. Su hijo Borja culpa el trasvase de la pérdida de empleos y población en los municipios ribereños, que han visto como el turismo se reducía llevándose con él alojamientos y restaurantes de los que hoy solo quedan ruinas. En el momento que se empieza a ir el agua hacia Levante, se empieza a ir el agua por la tubería, también se van los negocios, se va el empleo, se van las familias, se van las personas. Los pueblos nuestros se empiezan a abandonar, nadie quiere invertir. Denuncian que se ha empobrecido un territorio a costa de enriquecer otro. En Murcia, sin embargo, creen que el agua es de todos los españoles. La región de Murcia y de Levante es una de las zonas con menos pluviometría, con menos lluvia de Europa y nos hemos tenido que adaptar. Fíjese que en la región de Murcia, solo con el 3% del agua de regadío de España, producimos el 25% de las frutas y hortalizas de España, solo con el 3%. Luego, sabemos gestionar el agua en su escasez. Para los expertos, sin embargo, la prioridad es pensar en la conservación de los recursos hídricos. Una infraestructura como el Trasbase, hay que ponerle una fecha de caducidad. Hay que ir, no sé si es hoy o mañana, eso habrá que hablarlo y consensuarlo socialmente y políticamente. Con el cambio climático vaciando las cuencas de los ríos, los ecologistas denuncian una agricultura intensiva que consume el 80% del agua dulce del país y advierten que de seguir así, España podría llegar a sufrir un colapso hídrico. Gracias. 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 Gracias.